Pampita Javier Milei la modelo los dichos del aliexpósito la reconodica conductora Javier Milei el inesperado motivo por él. Que Pampita no trabajaría nunca con Natalia Oreiro los mejores tatuajes de Javier Milei como es el barrio privado en el que vive Javier Milei y cuánto cuesta un alquiler allí Pampita cuestionó preocupada las polémicas propuestas de Milei no sé si ese es el país que yo quiero noticias el asesinato de Morena un duelo sin fin Marie Clermont soulmate conoce a tu alma gemela a través de la fase lunar caras la vida amorosa de Javier Milei quien fue la famosa periodista que negó tener un romance con el parabrisas estellante y presentó tecnología bio híbrida compartí esta nota ayer Pampita participó en la midió su firme opinión sobre el ganador de las paso 2023 Javier Milei yo de política no sé nada prefiero mantenerme al margen pero si hay unas cosas que dice mi ley que a mí me preocupan obviamente y una de las que más me preocupa que lo hablaba hoy en casa es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad con la presencia de Jorge Lanata desde un móvil la modelo continuó cómo sería en el país los ejemplos que tengo de otros países bueno no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compara las armas y hay tiroteos en escuelas colegios teatros no sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro es una de las cosas que más me preocupan de mi ley así como en una reciente entrevista le preguntaron por los dichos del aliexpósito el programa radial lópez 910 no se perdió la oportunidad de preguntarle a mi ley por los dichos de la reconódica conductora fiel a su estilo el candidato no dudó en cuestionar a la modelo cuando le consultaron por el miedo que expresó la modelo sobre la posibilidad de comprar armas en el programa de ángel de brito el candidato de libertad avanza sentenció está bien que no las tenga las armas lo que pasa es que creer que pampita es neutral es una tontería para cerrar el tema javier mile y explicó por qué no cree que pampita sea neutral es la esposa del señor moritán alguien que se encargó de ensuciarme de juntos por el cambio jcc